grabando he frenado demasiado no, he frenado demasiado un pelín más atrás he frenado demasiado que lo quiero hacer bien es que no he pillado demasiada carrerilla dejadlo parado ahí o sea giradlo y dejadlo parado entre los dos cuervos como si lo aparcara pero te voy a pillar más carrerilla creo que sí a ver el autocono si me lo he llevado o no